Es fabuloso lo que ha pasado en septiembre de 2015. Es la primera vez que la humanidad se pone de acuerdo, que todos los países se ponen de acuerdo en un proyecto común a escala de la humanidad. Se alcanzó un acuerdo después de varios años de negociaciones en torno de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se definen los objetivos, pero este acuerdo no define necesariamente el camino, la vía, los medios para lograrlos. Y por eso deja todavía una serie de preguntas o interrogantes abiertos. En general, en comparación con este resultado fantástico, la gente adopta tres posiciones o posturas diferentes. Algunos dicen, es totalmente inalcanzable, nunca llegaremos, está tan lleno de contradicciones en todas partes que hay que de todas maneras dejarlo de lado, para parafrasear el título. Otros dicen, programas como este hemos visto, veremos otros, esperemos que esto pase, y esperemos simplemente la próxima cumbre y el próximo acuerdo. Después, la tercera categoría de personas, y creo que podemos reivindicarnos en ella, es fundamentalmente debido a la legitimidad que se apoya en este acuerdo en torno de los 17 objetivos. Esta tercera posición, esta tercera retórica, dice, sí, será difícil, sí, es complejo, complicado y no acabado. Pero tenemos aquí una utopía transformadora, tenemos un marco para el cambio sobre el cual nos hemos puesto de acuerdo a escala de la humanidad, haciendo todo lo posible para conseguirlo. Habrán comprendido, en modo que lo digo, que es este último fotograma, este último marco, esta última postura en la cual me veo reflejado. Si retenemos de todo lo que digo, que los ODS, y en general la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, constituyen una utopía transformadora, una utopía en el sentido de un proyecto de futuro, un proyecto de transformación para el futuro sobre el cual nos hemos puesto de acuerdo a escala de todo el planeta y de la humanidad, pues entonces podemos a partir de ahí deducir una serie de mensajes. El primer mensaje que quiero compartir con ustedes es el de un profundo cambio de valores, la manifestación de algunos valores que prevalecen en este marco de transformación. Y resaltaré cuatro tipos de valores que se proponen implícita y explícitamente en función de los lugares del acuerdo que uno mencione y que hay que tener presentes. El primero es el respaldo de este marco, de esta utopía transformadora en su centramiento en el respeto de los derechos humanos y la afirmación progresiva desde 1948, desde la Declaración de los Derechos Humanos, de esta noción de derecho que tiene que ser afirmado en la vida de la ciudad, en la vida de todos nosotros. El segundo es el hecho, el principio de contabilidad o de presentación de una serie de principios vinculados a la satisfacción de las necesidades de las personas individuales a nivel de grupos sociales, a nivel de países del planeta y sobre todo a nivel de las próximas generaciones, generaciones futuras. La noción de satisfacer las necesidades que se plantean en muchos lugares. El tercer principio es la opción preferencial por las poblaciones más vulnerables. Y esto no es una cuestión o una dimensión meramente caritativa, sino también por la preocupación de afirmar y reconocer que dejar gente de lado es perjudicial para toda la sociedad y la humanidad en general. El cuarto es promover la noción de bien común, de gobierno de los bienes comunes al servicio del desarrollo global. Lo repito, este primer mensaje de los cinco que voy a compartir con ustedes, el primero se centra a una serie de valores, al respeto de los derechos, la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, afirmar la prioridad de los más vulnerables y un gobierno del bien común. Segundo mensaje. El segundo mensaje es que objetivos de desarrollo sostenible definen, en cierto modo, una meta, un rumbo, pero no necesariamente el camino para lograrlo. Marcan objetivos, criterios, metas, pero no definen las múltiples formas para lograrlos, y especialmente el hecho de que la transformación también significa acción. Y quien dice acción, especialmente en situaciones complejas, bloqueadas, puede referirse a algo que a menudo es difícil desde el punto de vista técnico, costoso desde el punto de vista financiero y arriesgado desde el punto de vista político, como dice muy bien Serge Mikhailov. Y así en esta problemática de la trayectoria que hay que definir, y no hablo de itinerario porque no conocemos necesariamente las etapas, pero en la cuestión de la trayectoria tendremos que ser creativos, innovadores e inventivos. El tercer mensaje que quiero compartir con ustedes es que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible hay muchas relaciones, interacciones de distinto tiempo. El acuerdo no es una suma de 17 objetivos, es ante todo incluso y sobre todo los vínculos entre estos objetivos, y son de tres tipos. Primero, una serie de contradicciones, hay muchas contradicciones, cada objetivo, entre los objetivos. Para dar un ejemplo de estas contradicciones que cito a menudo, por ejemplo, es citado por Gael Giraud de la Agencia Francesa de Desarrollo, dice que es casi imposible pensar que continuando con el mismo tipo de crecimiento podamos a la vez suministrar servicios energéticos fiables y sostenibles a todos y a la vez luchar eficazmente contra el cambio climático. El segundo tipo de interacción entre los 17 objetivos del desarrollo sostenible tiene más bien que ver con la sinergia. Por ejemplo, entre el ODS-1 que busca erradicar la pobreza y el 2 que busca eliminar toda forma de malnutrición, claramente existe una sinergia, en particular un vínculo muy fuerte entre el hambre y la pobreza en ambas direcciones. Y el hecho de que las metas y los objetivos de ambos puedan vincularse con las metas y objetivos del otro. Ya que hablé del objetivo de desarrollo sostenible 2, también podemos vincularlo con el objetivo de desarrollo sostenible 3, dedicado a la salud, en la medida en que hoy es fácil reconocer que el tema de la malnutrición se ha convertido probablemente en el factor número 1 de salud pública a nivel internacional. Y luego el tercer tipo de interacción entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible es el efecto de palanca que se puede lograr a través de las acciones. Demos un ejemplo. La transformación de los sistemas alimentarios en su conjunto, no hablo solo de la producción agrícola, probablemente permita centrarse en el DOS-2, desde luego, pero también en el 12 que vincula la producción y consumo, al número 13 sobre el clima, al número 15 sobre la salud de los ecosistemas y al número 3 sobre la salud. Y podría ser de este modo una lista de objetivos de desarrollo sostenible que están todos afectados e interactuados o interaccionan a través del sistema alimentario. El cuarto mensaje está directamente vinculado al tercero. Si hay interacciones, si hay posibles contradicciones, si hay interdependencias, pues también hay tensiones. Y estas tensiones no se resuelven espontáneamente. Requieren acuerdos, arbitrajes, mecanismos pensados y que se ponen en marcha, sobre todo a nivel político, y permiten llevar a cabo estos arbitrajes que a menudo son dolorosos, duros y conducen a renuncias. Mi último mensaje, mi quinto mensaje, también está vinculado a todo esto. Se refiere específicamente a las compensaciones que deben hacerse o arbitrajes entre el nivel local y lo que sucede a nivel mundial. La puesta en marcha de los ODS dependerá en gran medida de la capacidad de innovación a nivel local. A la vez, lo que ocurre a nivel internacional no será solo fruto de un cambio de escala o de replicación en todas partes de lo que funciona a nivel local, sino que también requiere arbitrajes, compensaciones, para poder no solo ampliar las dinámicas interesantes a nivel local, sino a la vez aplicar o rever los marcos, establecer los marcos de incentivos en otras escalas, sobre todo a nivel político, y luego llevar a cabo los arbitrajes necesarios. Porque lo que es bueno a nivel local no necesariamente es bueno a nivel global. Demos un ejemplo, el del objetivo 2 y la resolución del hambre. Por ejemplo, podemos conseguir resolver este problema del hambre a nivel local y a la vez tener un impacto y una influencia bastante negativa en el clima a nivel mundial. Tome este ejemplo, podría dar muchos otros. Es decir, arbitrar entre lo local y lo global, arbitrar entre las distintas contradicciones y esto hacerlo a través de cooperaciones y participación de los diferentes actores en el desarrollo de los marcos políticos es realmente el desafío que nos espera. Es la gran trayectoria que nos espera una vez más. Por eso, por mi parte, la postura que estoy adoptando es la de una utopía transformadora. Una utopía transformatriz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!